Amigas, amigos, gracias por darle play. Fíjense que constantemente escucho a la gente cuando me comenta sobre cine, respecto a los géneros de cine, que les gusta todo menos terror. Y yo creo que hay películas, varias veces lo he comentado, buenas y malas en todos los géneros. Pero entiendo cuando la gente dice eso, porque el género de terror y de horror, que por cierto no son lo mismo, creo que han abusado un poco y hay mucha producción, hay mucha oferta de películas, pero a veces la calidad no es tan buena como debería ser el buen, buen cine. Pero mire, debemos de tomar en cuenta que hay grandes películas y buenos directores que han creado cine en este género. Y le voy a decir algunas que caen en el terror o en el horror, un buen ejemplo de este género. El resplandor, psicosis, usted acuerda de Hitchcock. El sexto sentido, ya más cercana. Tiburón, por ejemplo, es una película muy buena en uno de esos géneros. Películas que se han hecho varias, por supuesto, como Drácula, Frankenstein, que por cierto las novelas son preciosas. Drácula, por ejemplo, en el fondo es una novela de amor. Muchas, muchas películas, El Exorcista, grandes películas en estos géneros que incluso han llegado a ser premiadas o han llegado a festivales importantes. Hace un par de años vimos una película llamada La Bruja, que estuvo premiada y nominada, por ejemplo, estuvo en el Festival de Sundance. Se presentó en el Festival de Toronto, una excelente película de horror, diría yo, en ese caso. En fin, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, porque se acaba de estrenar aquí en México una película titulada en inglés, Os, Nosotros. Usted está viendo ahí el cartel. Es una película del director Jordan Peele, que hace un par de años, este mismo director, por cierto, no solamente dirige, también escribe el guión. Hace un par de años también nos sorprendió con su ópera prima. Lleva dos películas apenas dirigiendo. Su ópera primera se llamó Get Out. Huye, la tradujeron aquí en México, nominada y premiada en varios festivales. De hecho, ganó un premio, si no mal recuerdo, fue en los premios Oscar, como mejor guión. Y estamos hablando de una película de terror. Así que creo que, le repito, hay buenas películas en este género. En esta segunda película del director, la película Nosotros, le da el director Jordan Peele continuidad y fuerza a su primer trabajo realizado, que ya comenté, el de Huye, la película de Huye. Y lo que pudo haber sido aquella película una cosa de suerte nada más, creo que con esta película de Nosotros, se consolida él en este género a decir esto de muchos críticos. Es decir, no fue una casualidad y una buena aventura de aquella otra película, sino que con este realmente vemos esa solidez que tiene este director, sobre todo en este género. La película Nosotros toma la idea, os en inglés, pero toma la idea de un término en alemán. El término, y usted sabrá y disculpará mi escaso alemán, se llama doppelganger. Este término, lo repito, doppelganger, este término es algo así como el gemelo de una persona. El gemelo, no sé si maléfico, fantasmagórico, medio de fantasma o algo parecido de una persona. Es decir, yo tengo mi doppelganger. Hay un Jesús Taylor, que es mi gemelo y sería algo medio evil, o sea, medio malo. Y precisamente esa es la idea que muestra la película. Está actuada muy bien por Lupita Nyong'o. Usted ya la ubica, ya ganó un premio, el premio Oscar, ya ganó un Oscar en el 2014 como mejor actriz de reparto por aquella película 12 años de esclavo. Y bien, ella personifica a Adelaida. Y resulta que Adelaida, que es su personaje, sufre un evento traumático de niña que la deja un tanto trastornada. Más adelante en la película, con un flash forward, Adelaida, que era niñita, ya aparece el personaje Lupita Nyong'o, ya de adulta, casada y con dos hijos. Y regresa a la ciudad en la que ella vivió de pequeña y en la que, por supuesto, ella sufrió ese trauma del que le platico. En esta ciudad ya de grande, ella regresa, está cerca de la playa, la ciudad, y con su familia va a sufrir una serie de situaciones que tiene que ver con esos eventos que ella había vivido en su niñez, en su infancia. No le puedo decir mucho, porque en este tipo de películas, sí, en las de terror y horror, si uno hace un comentario de más, pues obviamente está siendo completamente un spoiler, porque precisamente lo que importa es la sorpresa. Pero lo que sí le puedo comentar es que estas buenas películas de terror u horror, cualquiera de los casos, hay un ingrediente muy importante que es el guión, la historia en sí. No es sólo matar por matar y que aparezcan fantasmas por aparecer fantasmas. Una buena película de terror se caracteriza precisamente porque la historia muestra algo. En las buenas películas hay asuntos sociales, hay apegos, hay diferencia de clases, hay egos, hay traumas, hay problemas, hay la misma, usted lo va a ver en esta película, fatuidad del ser humano. Hay asuntos importantes en ese sentido, creencias religiosas, muchas, muchas cosas que dan sustento a una buena película en estos géneros. Y por supuesto se ponen las cuestiones de fe en escrutinio. Hay mucha simbología en esta película, usted va a ver por ahí una simbología de conejos bastante interesante. Hay mucha metáfora en las películas buenas de horror y de terror. Así que esto es lo que Jordan Peele ha logrado nuevamente con esta película que se llama Nosotros. Si a usted no le da miedo, si a usted de los que les gusta, le gusta la emoción y no le da miedo brincar en la butaca, de hecho hay personas a las que nos gusta emocionarnos de esa manera, realmente le recomiendo mucho, mucho esta película Nosotros del director y guionista, en este caso Jordan Peele. Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía, ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.